Zona VIP, solo los mejores. ¿Qué tal amigos de Zona VIP? Soy el Dr. Filiberto Fajardo Núñez, cirujano plástico y reconstructivo. Vamos a hablar hoy de otros implantes. No siempre son mama, a veces son pectoral de hombres, a veces son pantorrillas. Vamos a empezar por pantorrillas. ¿Qué es esto? Bueno, algunos pacientes, hombres y mujeres, sienten que la pierna la tienen como se dice comúnmente, la tienen abierta o como charritos, que cuando juntan las rodillas no se juntan los vientres musculares o que tienen una pierna muy delgada, que aun cuando vayan al gimnasio sientan la pierna muy delgada y en tal caso lo que hacemos es ocupar implantes de gel de silicón para darle más volumen a esa pierna, me refiero entre la rodilla y el tobillo. También se pueden ocupar en los muslos, pero lo que vamos a hablar hoy es solamente en la pantorrilla. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Miren, quiero que veamos unas imágenes y les voy explicando durante el proceso. El ejemplo más claro es la mujer que aun estando de pie de frente, juntando las rodillas, deja un espacio entre las dos pantorrillas. Lo que hacemos es, de acuerdo a nuestra marcación, vamos a meter un implante que junte esos vientres musculares. Como pueden ver en el postoperatorio, ahora ya están juntos los vientres. Si ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué en los tobillos no? Bueno, eso no es posible. Aquí ya son solamente tendones y no tenemos manera de engordar esta zona con un implante. Lo que conseguimos es que al frente se junten en la vista posterior, como vamos a ver ahorita. En la vista posterior, ahora se juntan ya las piernas, las pantorrillas. Esta imagen nos sirve también para que vean ustedes por dónde se meten los implantes. Esta es una cirugía muy temprana. Las fotografías son postoperatorias muy tempranas y podemos ver estas rayitas que son el sitio por donde se metieron los implantes. Ocupamos alguna arruguita que tenga la paciente y ahí aprovechamos para hacerla cortada. Tempranamente se ve así y posteriormente se borra en cuanto a la cicatriz madura. Y lo importante que quiero que vean es cómo se consigue un resultado muy agradable, muy natural y satisfactorio para la paciente. Ahora se le juntan ya los vientres musculares. Vamos a ver el perfil. En el perfil pueden ver ustedes cómo en el preoperatorio la proyección de la paciente es muy pobre. Tiene una pierna muy delgadita. Y si ustedes ven en el postoperatorio, ahora ya tiene una curva muy agradable y muy natural. Con esto la paciente está satisfecha, está muy agradecida y muy contenta con el resultado. Es una operación bastante rápida. Nos lleva aproximadamente una hora hacer las dos piernas. Que puede ser que en cuestión de una semana la paciente esté haciendo su vida normal y que puede utilizar tacones a la semana y puede hacer ejercicio a las tres semanas. No es dolorosa, es muy bien tolerada y no conozco yo de pacientes que tengan problemas postoperatorios. En realidad les va muy bien. Muy importante, este tipo de procedimientos no vayan con charlatanes. Busquen a un cirujano plástico y reconstructivo. Pregunten a su médico por el certificado del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. Puede tener efectos desastrosos si se hace por manos no preparadas. Por favor, verifiquen que estén con un buen médico. Soy Filiberto Fajardo Núñez, cirujano plástico. Los espero en la próxima cápsula. Hasta luego.